Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega y en este video les traigo una super promoción que ustedes no se pueden perder se trata nada más y nada menos que de este soporte para televisión de la marca K10 que es compatible con televisores desde 14 pulgadas hasta 50 pulgadas y está a un precio sumamente chiquitico su precio normal es de 50 mil pesos moneda colombiana y por este mes hasta agotar existencia lo puedes adquirir en solo 25 mil pesos moneda colombiana tenemos envío a toda cartagena a domicilio y envíos a cualquier parte del país no te pierdas porque después de la intro vamos a hacer una pequeña review para que puedas observar lo que viene aquí en esta caja y mis amigos si ustedes adquieren este producto de esta manera es como les va a llegar a sus hogares vamos a ver que hay en la caja para que ustedes sepan lo que se van a llevar al adquirir este producto ustedes pueden ver tenemos aquí un montón de accesorios aquí vienen las herramientas tenemos esta cosita así para colocarlo al nivel aquí viene todo lo que vamos a necesitar para instalar aquí vienen los casos y aquí vienen los tornillos aquí ya vamos a tener todo lo necesario para instalar nuestro soporte aquí tenemos el soporte vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan ver un poco mejor aquí lo tenemos esto les va a servir para televisores desde 14 pulgadas hasta 50 pulgadas un televisor de 14 pulgadas lo van a poder colocar aquí perfectamente aquí hasta 32 pulgadas lo pueden colocar aquí y en el caso de ya televisores más grandes pues ustedes van a contar con estos extensores que ustedes pueden ver acá lo cual ustedes van a encontrar todos los tornillos y todo lo necesario para colocar estos extensores también aquí van a contar con un manual el cual es muy sencillo y lo pueden instalar ustedes mismos así que esto es todo lo que viene aquí en nuestro artículo eso es lo que va a ir en la pared y bueno pues vamos a colocarlo en la pared vamos a colocar un televisor y ya se los voy a enseñar para ahorrar un poquito de tiempo pues voy a regresar cuando ya lo tenga instalado en la pared con el televisor y como ustedes pudieron observar estamos delante de un excelente producto y sobre todo su precio que está ahorita con el 50% de descuento hasta agotar existencia si estás en la ciudad de cartagena contamos con domicilio si estás en cualquier parte del país no te preocupes te lo podemos enviar por la transportadora de tu preferencia así que ya ustedes saben su precio normal es de 50 mil pesos moneda colombiana y está en oferta a mitad de precio y solo vas a pagar 25 mil pesos en moneda colombiana así que no siento más me despido de ustedes les envío un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima